Yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante Cuando quieras caminar, no me importa donde vas, quiero ser tu acompañante Y sin pecarme loco ni atrevido, yo te elijo mi destino y mi camino por seguir Si ya tuve suena demasiado, quiero vivir a tu lado, lo que quede por vivir Y no me importa para donde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante Cuando quieras caminar, no me importa donde vas, quiero ser tu acompañante No me importa para donde vas, si te tengo por delante Cuando quieras caminar, no me importa donde vas, quiero ser tu acompañante